Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a SOMA, la última vez habíamos estado aquí, tomamos una decisión bastante precipitada al pasar al abismo muchachos entonces, yo quiero ahondar un poco más en lo que es la decisión que tenemos aquí en frente de nosotros este solíamos ser nosotros, o somos nosotros todavía, pero en otro cuerpo hace unos segundos nuestra conciencia estaba aquí, está dormida y aquí puedo apagar nuestra vida entonces, es una situación, un trato difícil de tomar, que yo lo tomé bastante fácil pero, vamos a considerar lo siguiente muchachos, si nos desconectamos, ahí se acaba todo no se va a dar cuenta supongo, y continuaría como yo, ahora el detalle es el siguiente muchachos consideren lo siguiente, si no lo desconectamos, ese sujeto que está ahí, va a quedarse encerrado en este cuarto ¿eso qué significa? que aquí, atrás de esta puerta hay un monstruo horrible, el que me asustó horriblemente en el capítulo pasado, así es, horriblemente como nunca antes ahora, si... si decidiéramos... ah, bueno, sí, estaría con el monstruo acá y aquí estaría cerrado ¿por qué? porque yo voy a utilizar el Omnitool ahí mismo, para que se cierre esta puerta entonces, lo único que tendría en mi vida, en mi vida completa, es este cuarto lleno de nada y solo muerte, porque inclusive aunque llegase a poder abrir esta puerta, allá abajo solo hay un abismo un abismo en donde voy a caer horas y horas y horas, no sé si horas, pero si voy a caer bastante profundo y me voy a hacer añicos, entonces, detrás de aquella puerta hay un robot que va a sobrevivir por los siglos de los siglos y me va a matar, y por acá hay un abismo que va a estar por los siglos de los siglos y me va a matar este cuarto es el único seguro que tendría, ahora ya le hablo el punto es de que, lo mejor sería desconectarlo sin embargo, sin embargo si yo me muero, yo me muero en el abismo que voy a ir ahorita el único yo que quedaría vivo sería este sujeto de aquí oh sí, este sería mi único yo vivo con mi conciencia, sí entonces, y pienso que de alguna forma con estas computadoras y todos estos beep boops y mi super astucia, creo que de alguna forma pudiera ayudarme a mí mismo en un futuro o hallar la forma de salir de aquí pudiéramos de alguna forma hackear esto abrir esa puerta y tratar de que no nos vea el monstruo idiota y escapar de este lugar y luego ver qué pasa entonces lo voy a dejar vivo sí, vean, todo eso era para decir que lo voy a dejar vivo ya, eso era todo eh, sí pienso que es la decisión correcta muchachos es bastante difícil porque si lo piensas lo estoy condenando a estar en ese cuarto lo acabo de condenar y al mismo tiempo lo acabo de salvar muchachos porque, como y yo tenía la decisión de o asesinarme o le estoy dando la opción o me estoy dando la opción después de suicidarme entonces, yo creo que que la elección va a estar en mi yo no tanto en mí si es que me explico o sea, él es el que va a decidir qué hacer con su propia vida no, no yo mismo en otro cuerpo oh no, ese ya no es mi responsabilidad ya no soy yo o sí sí soy yo probablemente pero no soy yo porque porque oh no oh no no, maldito sea no, perdóname no, no me quiero caer no, señor Stark ok tenemos tenemos dos opciones está esta de aquí y está aquella de allá ¿cuál es la correcta? no lo sé pero supongo que como ya me caí en esta la opción que debería que porque este porque se me está viendo la vista así ¿hay algún monstruo o algo? ¿hay algún monstruo? ¡ah no! ¡ah no! es el señor no es el señor Pompitas es la imitación barata del señor Pompitas ¡ah! oh ya veo uy, con esto vamos a descender ok, ok por favor por favor téganme paciencia ¿ustedes no les da curiosidad que hay en las otras escaleras? ¿no quieren ir a ver que hay en las otras escaleras? yo sí tengo uy, maldito discreción me asustaste ok vámonos de aquí pero corriendo muchachos corriendo para que no se despiden mira si Bob volando rápido vamos a ir a conocer a Bob Esponja pasa lo que pase muchachos oh sí esa es mi meta de todo este juego encontrar a Bob Esponja el diablo el arca vamos por Bob el maldito Esponja oh ya veo no puedo bajar porque porque no hay no hay nada y no hay nada muchachos ok bueno bueno eso ya me deja más tranquilo porque no sabía que había en ese lugar muy bien en ese caso vamos rápidamente y sin perder el tiempo porque definitivamente no hemos perdido el tiempo horriblemente todo este capítulo ha sido avanzar y avanzar eso es todo lo que hemos hecho en este capítulo muy bien vamos a tirarnos y vi muy bien ya estamos aquí ahora sí ponemos aquí a Catherine y ella nos va a bajar no sé si uy está bien sentida conmigo está súper sentida conmigo oye esperen el Omnitool no se va a destruir por completo porque debería destruirse el Omnitool ¿no? según yo debería destruirse el Omnitool bueno MCT y ahora ¿qué? mmm mmm ok aquel tiene cinturón de acuerdo ¿no? aparentemente no ah ok ok pasajero de uno detener PA descender ok vamos a descender ok soy un completo idiota no se preocupen todo está bien muy bien descender oh sí vamos a bajar cuatro mil metros creo rica en luz y oxígeno meseta principal de patos zona soleada o no no Está insentida Está insentida Los monstruos de la pantalla Está insentida Los monstruos de la pantalla Si nada Todavía tengo nada muchachos Rayos No sé si fue la presión O Algo peor Un monstruo horrible Ok No puedo agarrar esto Ok Tengo que arreglar Esto de alguna forma Supongo Ok, estamos solos muchachos Solos y esta escalera Ok Traté de agarrar a Catherine Y no pude Tengo que salir a investigar Que es lo que está sucediendo aquí Wow Miren todo eso Estaba pensando justamente Que clase de animales Tendría que haber aquí abajo De que están hechos Para soportar tanta presión Pero yo recordé que Nada más son puros Ni siquiera tienen huesos Ni nada Son puros Pura medusa Y jellyfish Y uno que otro Pescado horrible Muy bien Ya, eso me da más tranquilidad muchachos Disculpen por tener esa obsesión compulsiva De hacer las cosas Ok Muy bien Todo está listo muchachos Vamos a seguir en marcha Ok Vamos a ver Descender Un solo pasajero ¿Qué pasa si hubiera puesto Más pasajeros? ¿Qué pasa? Al diablo Am Muy bien Bien No está pasando nada Hay un botón que brilla Pero eso es todo No puedo moverle nada aquí Ah, me tengo que volver a sentar Claro Soy un idiota ¿Puedo? 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 Es como dormir sin sueño Ya vamos a llegar muchachos Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Uy Uy no Uy no La presión muchachos La presión es inmensa Ahora Que ruido es esto Uy no Oh no ¿Acaso ese era el monstruo De la wow? Muy probablemente Era el monstruo De la wow ¿Qué tal si Catherine Es la wow Y me estaba tratando De convencer De bajar allá abajo Allá abajo En el A donde está El abismo Porque ahí es donde Se concentra Toda la wow Me están utilizando La wow Me too Looks like We're closing in On the ocean floor Good Not sure the climber Can take it much longer Okay So This is the Omega sector It's about an acre Of the abyssal plan Used by Pathos 2 I expect we'll have To do some walking Before we reach a town You haven't been here before Not in a way That'll help us Right The honor of you Has been here We're following In your old footsteps Cap When I have footsteps You could still be down You're good It freaks me out Alright Let's head for Yo creo muchacho Que la wow Quiere adueñarse del arca Para que la lancemos A otro lado Y así Y así la wow Ir a otros planetas De otros lugares Salir de este planeta Es lo que quiere la wow Y nosotros estamos ayudándole a la wow A que salga de este planeta Y siga Siendo un cáncer Pero del universo Eso es lo que yo creo O sea Completamente mal Pero suena como un plan Que haría La wow Error Se necesita Se necesita El enlace LUMAR Para llamar al escalador Oh no Ok No voy a tener que escapar de aquí Tener que subir y todo Pero necesitamos el LUMAR El El enlace LUMAR Claro ¿Qué es esto? Plataforma PEA Cabina operativa Almacén Estación de servicio TAU Que es donde tenemos que llegar Es donde está el arca Y relé de energía Ok Ok Tengan cuidado El área no es segura Y Quédate cerca de las luces Ok Oh siento demasiada presión Muchachos en la cabeza Oh no sé ustedes ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Bien o no les aprieta demasiado? Bueno Vamos a ver Registro de PEA De PEA No Perdónenme la vida Dice Richard Bland Recogida de muestras Comprobaciones físicas Muy bien Ok Comprobación Evacuación de TAU Fallo Llevar al arca A FI Ok 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 No lo puedo registrar No aparentemente no Bueno no nos sirvió De absolutamente nada Eso muchachos No sé por qué Te hace tanto tiempo Y vámonos de aquí Ok Vamos a ver Te lo imaginaba Completamente peor Aunque todavía no puedo decir nada Porque no No he No he explorado lo suficiente Supongo Vamos a ver Que es lo que dice esto Como todo en el planeta Todo está muerto Muchachos Incluyendo Tau Oh Dios mío Siento que nos espera Algo tan divertido Muchachos Tan divertido No lo puedo creer Ok Pero vamos a investigar Vamos a adentrarnos más En este mundo Y es lo que podemos Encontrar por aquí Dice Cuidado Ok Ahí hay corrientes Corrientes inesperadas Bueno Se esperan Corrientes Bastante fuertes Ok Algo me va a empujar Horriblemente Hacia el vacío Vacío Ok ¿Dónde está Bob Esponja? Confíense ¿Tú eres Bob Esponja? Ah no Pero es Patricio Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ross You can tell them yourself We just need to pick up the pace Ok Glass We lost the park We need to go back I know where to go Come on It's over there The light is over there Final push Ross Almost there We just Demonios muchachos Demonios Esto solo es una adelantadita De lo que nos espera No nos debemos de salir de la luz Porque hay en la oscuridad Los terrores muchachos Los terrores Oh no Y si yo jalo esta palanca Quien sabe que pudiera pasar Dice Quédate cerca de las luces Las luces te llevan a Tao A las azules Y los rojos Te llevan A Climber A trepar Supongo A la trepadora Ok Vamos a ir a Tao Entonces tenemos que seguir Los azules No se si Biput Ok Vamos a seguir Los azules Ahora Si se llega a apagar Si se llega a apagar Va a haber algo Que le tiene miedo a la luz Pero que no nos tiene miedo a nosotros Y nos va a consumir instantáneamente Entonces propongo que corramos Como mucho tiempo Dios Uy No Ahí está lo que nos va a comer Ok Pudiéramos correr como gente normal Pero prefiero correr como un estúpido Por alguna razón Uy Hay cosas que nos empujan Ya entiendo Ya entiendo Ok Son las fuertes corrientes que habíamos visto Ok Ok No se si esperara que pase la corriente O simplemente correr como un estúpido Voy a correr como un estúpido muchacho Como un estúpido Una Dos Tres Oh no No me vas a empujar Maldito desgraciado No Ok Lo estamos logrando muchachos Lo estamos logrando Oh ya vamos a llegar A donde queríamos llegar Oh que es esto Oh ya vamos a llegar a Tao Ok Ok pero como que todavía tenemos que bajar más Algo así tengo entendido Que es esto Dice Inventario Ok Plankton Cero piezas Todo está vacío Muy bien Registros de emisión Ok Señuelo Calamar Seco Un kilogramo Calamardo muchachos También está aquí abajo Calamardo Ok Um Señuelo Aguja azul Atlántico Blah 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 Ok Señuelo No 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 Espera Aún no hay más cosas que ver Estadísticas Artículo 1 ¿Por qué me está Porque pongo el Omnitula ahí No lo puedo mover muchachos Disculpen esa estupidez Ok Calamardo No Oh no Ok De acuerdo Ya sabemos con qué Código horrible Nos vamos a topar acá abajo Ok No pasa nada Hemos salido de peores cosas Creo yo ¿Qué es esto? In No Esperen Yo toco eso Estamos perdidos El diablo con eso Ok Tal vez le va a deprimir algo aquí Y abrir esta compuerta de alguna forma Porque Yo no estoy pudiendo O ponerme Omnitula en algún lado Uy Ok Esto dice aquí Estamos a 525 metros ¿De qué? Ah ok Qué estúpido De Tao Claro Estamos bastante cerca de Tao Ok O relativamente cerca por lo menos Ok ¿Qué es esto? Ah Allá veo Uy Uy Aquí hay una luz verde ¿Eso qué significa? Ok Voy a Ir hacia los conocidos Supongo Corre Corre demonios Estamos tan cerca Corre Corre idiota Estamos tan cerca de Tao Demonios Ok Ok Voy a ir corriendo Hacia la luz Siempre corriendo Hacia la luz No nos podemos perder muchachos Solo un idiota se perdería aquí ¿No lo creen? Solo Solo un completo idiota Oh no ¿Dónde estoy? Oh no Estas luces son verdes Son parecidas al azul Ok Tal vez me voy a esconder aquí Por si viene un monstruo horrible Uh Que si venía el monstruo horrible Soy un maldito genio Porque soy tan genio ¿No? Ok Bastante apuesto también Y me permiten decirlo Ok Ok Uy 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 ahí viene un monstruo Uy ahí viene un Un monstruo No me voy a esconder aquí No me puedo esconder aquí Me van a matar Ok Estamos fritos muchachos Fritos Uy 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 Es de idiota Ok Ok aquí estamos a salvo muchachos Salvo Solo hay que esperar A que llegue un monstruo Si quiera comer Y después de que se vaya el monstruo Vamos a salir ¿Les parece bien la idea? A mi me parece magnífica Este plan Uy Uy Si tan solo siguiera las cosas que digo Al pie de la letra Ok Aparentemente no va a venir ningún monstruo Oh rayos Ahora Yo me quedo pensando Los animalejos de acá abajo De donde está así la presión al máximo Tienen un billón de dientes Un billón de dientes Y solo hay moluscos No se para que necesitan tantos malditos dientes Tan filosos No hay nada que partir Demonios Ok 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 Uno pensaría que evolucionarían Para comerse Los moluscos No estar enterrando tus Horribles dientes En hojalata Oh no Ok Vamos ya Sin detenernos Uy Sin detenernos Sin detenernos Vamos Corre Corre Oh Maldito Bob Esponja ¿Dónde estás? Cuando uno te necesita ¿Qué? Es estado muchachos Es estado Los logramos Los logramos Guau Los logramos Sin que nos mataran Por ahora Muy bien Somos buenísimos Energía insuficiente Cómo no me sorprende ¿Por qué no guardo el Omnitool? ¿Por qué lo tengo aquí afuera como estúpido? No lo sé ¿Eso de qué me sirvió? No puse atención ¿Qué dice aquí? ¿Cómo se puede escuchar esto? ¿Alguien ahí? ¿Eso es Tau? ¿Quién es esto? Este es Ian Peterson de Theta llamando Yo tengo un equipo conmigo y estamos en medio de un kilómetro de Tau ¿Qué? ¿Cómo se... ¿Viste en el clima? Escucha Estamos en un momento muy difícil con este sector La turbulencia Esa es la dificil para avanzar y la vida que tienes es absolutamente rabia El estómago viene y va Los instrumentos mueren que el clima es relativamente raro ahora mismo deberías salir lo pronto posible Estén en las luces y los críteres deberían dejarte solo Ok, escuchaste el hombre Vamos hacia Tau Vamos al Tau Tau muchachos Vamos al Tau Tau Ok 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 ¿De qué me sirve? Ah, ok ¿Para desbloquear aquí alguna cosa? ¿Para un completo idiota? No lo sé Muy probablemente Ok, ok Sí, tenemos que salir ¿Qué es esto? Control Ok Tau No me interesaron los otros Debería revisarlos pero que en realidad no importa es Tau Uh, uh Uh, imbécil Señor Pompitas esos test No ¿Qué es esto? Oh ¿Debería seguirlo? Debería seguirlo Soy un imbécil ¿Debería seguirlo? No No te vayas No te vayas Maldito Uh, no No debería dejarlo ir Ok Mientras esté con las luces de este zapengo No debería haber ningún problema ¿Verdad? Ya vimos que acaba de parpadear Lo cual es bastante malo porque quiere decir que no tiene tanta pila Uy No, no señor Ya no me deje señor Pompitas Pompitas blancas El otro lado señor Pompitas Verdes Es el señor Pompitas Blancas Ok Vamos a seguir ese dulce trasero blanco que tiene usted señor Pompitas Blancas Blancas como los demonios ya demonios Ok Uy, no Uy, no Ok, bueno Bueno, es que tenemos unas luces aquí No sirvió de nada las luces Eso estaba completamente lleno de luces y se lo comieron Para aquí el talle Es que yo no tengo luces más que estas verdes Oh, no No sé si me van a llevar a tal Uy, te odio tanto Tengo que odio en este universo Pero arañas Uy, no Y la vista me está temblando lo cual quiere decir que Uy, no me digas que hay una maldita arañota No me digas que hay una maldita arañota Uy, no me digas que hay una maldita arañota Tengo que odio En este planeta Son los arañotos Ah, tenemos aquí izquierda o derecha No, al revés Si esta es izquierda y la otra es derecha Pero ¿De esa arena a qué me refiero? Uh, vamos bien Vamos bien Creo Espero Espero que estas luces sepan a dónde me están llevando Oh no, muchachos Oh no Estamos en gran problema Algo me lo dice Ok Ok Ya no hay más arañas Ok Uy, no Oh no Definitivamente no No, 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 no 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 No, no Se supone que eso pasaba Oh, que maldita sea Vámonos de aquí Corre, idiota Corre, idiota Corre Uy, no Tal vez ese sea el camino incorrecto, muchachos Tal vez Es el camino incorrecto ¿Qué pasa si habíamos tomado el otro camino? Me pregunto El camino de la derecha Uy, no Ya no sé si me está persiguiendo o no me está Si me está persiguiendo de verdad Oh no Yo tengo mi propia luz Y de algo sirve Ok, estamos agarrando esta vez el camino de la derecha Aquí no hay ningún tipo de luces entonces voy a morir horriblemente Ok, ahí hay Ahí hay Uy, hay luces por los dos lados Ok, por allá sabemos que nos van a matar Rayos Ya el capítulo se ha alargado lo suficiente pero pero no lo quisiera terminar No, ahora No, ahora Ok, hay luces por todos lados en realidad no importa qué camino agarres Algo me dice que vas a terminar saliendo por el mismo lugar Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es escapar de ese pescado estúpido Es lo que tenemos que hacer El diablo El diablo pero es idiota Corre Corre, corre, corre Uy, corre Ok Ok Esta es una luz Esta es otra luz Debería estar Debería estar seguro Debería estar seguro Maldita Dios No estoy seguro Espero estar yendo por el camino correcto Ahora ¿Por qué tengo de O sea ¿Por qué tengo de fuera el Omnitool? No lo sé No lo he guardado en todo este tiempo Uy, no es para sentirme seguro Como que estoy con Catherine Voy a morir Oh no Señor Oh, señor No Ok Ok Solo podemos seguir No nos queda de otra Solo tenemos que seguir No tenemos otra alternativa Si nos quieren comer Nos van a comer No hay donde esconderme No hay donde correr No veo nada Solo veo una lucecita Y es lo que voy a seguir Uy, no me maten No me maten malito Ok Ok Todo va bien Ya no está el pescado estúpido por alguna razón Lo cual es bastante bueno Quiero pensar que es Tao Quiero pensar que es Tao No me digas que me regrese No me digas que me regrese Uh, no me regrese No, esto es Tao Tiene que ser Tao Tiene que ser Tao Vivo 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 demonios Oh Oh, salgamos de aquí Salgamos de aquí Cuanto antes Déjenme entrar Ok Ok Le hablo con todos ustedes Hasta nunca Malditos desgraciados Oh Muchachos Muchachos Hemos llegado a Tao Llegamos a Tao Nosotros que esperamos Que se baje el agüita Y Que se habrá estado Otra compuerta Pero Oficialmente Hemos llegado a Tao El lugar perfecto Para descubrir Donde está el arca Si me lo preguntan a mi Entonces Si Este es el lugar perfecto Este video Se ha alargado bastante Y se nos acaba De terminar el tiempo Oh Es todo el tiempo Que te hago Para este video Muchachos Entonces No me queda más Que decirles A todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias por ver Yo soy Lazo Y nos vemos Muchas gracias por ver Yo soy Lazo Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!